Hola niñas, les doy la bienvenida al canal, yo soy Afreisy por si eres nueva o nueva por aquí y aún no me conocen mis niñas, me había ausentado en los videos porque estaba pasando por este proceso de granitos, espinillas y la verdad que no me podía poner maquillaje. Aquí les muestro la foto de cómo he ido mejorando, si ustedes quieren que le haga un videíto de cómo yo fui solucionando ese problema de mis espinillas o mis granitos, déjenme en los comentarios y con mucho gusto vendré a hacerle un videíto acerca de esto. Mis niñas, vamos a iniciar el maquillaje y vamos a empezar con las cejitas hechas, ya la tengo preparada y también mis rostros hechos. Voy a estar utilizando un corrector, ustedes usen el de su elección, el que más a ustedes les guste, todos los productos que voy a estar utilizando, por si les interesan, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Por si ustedes quieren pasar a ver, voy a estar aplicando una cajita súper ligerita de este corrector para así tratar de hacer como mi lienzo para empezar a aplicar los hermosos colores que voy a aplicar en el día de hoy. Así que voy a estar difuminando todo súper bien, que todo quede bien pulidito. Voy a pasar a sellar el corrector con un polvito translúcido. Si ustedes no tienen polvo translúcido, pues utilicen una sombrita así clarita y listo, no hay que complicarse la vida. Al iniciar este maquillaje, voy a iniciar con esta paleta de Lluvia Splay y voy a iniciar con este tono marroncito claro y va a ser mi primer tono de transición. Lo estoy aplicando con este pincelito suelto y lo voy a estar difuminando bien. Quiero que este color quede bien difuminadito y que se acerque lo más posible hacia mi hijita, pero sin tocar a la hija. Vuelvo nuevamente con mi paletita y voy a coger este color marrón oscuro y lo voy a estar aplicando como segundo tono de transición con movimiento de limpia parabrisa, combinándolo con movimientos circulares para difuminar los tonos entre sí. Disculpen a mi hermana y mi cuñado que salieron por allá atrás en el espejo, así que sigo aquí. Voy a utilizar este Pro Concealer y es en tono blanco para hacer mi cuenca marcada y la voy a estar haciendo como normalmente yo la hago. Ustedes saben que no soy como de hacer mucho diseño en la cuenca marcada, quizá algún día me arriesgue, pero aquí la voy a estar haciendo como estilo almendradita y la voy a estar difuminando con un pincelito de lengüita de gato, tratando de que me quede lo mejor posible, tratando de tomarme mi tiempo. Aquí sí hay que tomarse su tiempo para hacer esta cuenca marcada, en especial si ya tenemos el párpado un poquito aguado, un poquito flácido, por así decirlo. Así que hay que tomarse su tiempo para hacer esta cuenca. Ahora voy a aplicar un poquito de polvo translúcido y voy a estar sellando este corrector que había aplicado para hacer mi cuenca marcada. Recuerden chicas que es muy muy bueno sellar nuestro corrector para que así nuestra sombra dure más y no tienda a cuartearse. Voy a pasar con esta paletita de VH Cosmetics, esta es la Termi Vlato Brasil y voy a estar aplicando este tono azul marino, azul oscuro, pero este tiene un poquito de destello y lo voy a iniciar colocando en mi uva externa con pequeñísimos movimientos circulares, sin salirme de ahí de mi uva externa. Quiero concentrar bien este color en esa parte. Mis niñas, si ustedes tienen un pincelito más pequeñito, pues les aseguro que les va a quedar mucho mejor y se les hará mucho más fácil para difuminar esta partecita de aquí. Vuelvo nuevamente con mi paletita y voy a coger este verde limón de aquí y voy a estar aplicándolo como que a toquecito, con un ligero difuminadito, así que no sé cómo explicarle. Tratando de integrar los tonos, pero que un tono no se pase al otro tono, voy a cambiar de pincelito, un pincelito más pequeñito voy a estar utilizando y aquí voy a seguir aplicando este tono, tratando de hacer un desgradecimiento. Ahora voy a pasar con este verde neón y lo voy a estar colocando justo al lado del verde limón que había puesto. Quiero tratar de difuminar los tonos para que no se vean los cortes, para que no se vea dónde comienza un tono y dónde termina el otro, así que hay que ser bien cuidadosa al aplicar estos colores. Ahora voy a pasar a utilizar este amarillo y este sí lo voy a estar llegando a la zona del lagrimar. Miren por qué le digo que hay que aplicar los ojitos primero para que así nuestra sombra no dañe nuestra base y no tenga como que ese problema de que tenga que retirar o hacer todo nuevamente, así que vamos a hacer primero los ojos. Ahora voy a coger estos glitter de Amazon, la verdad que son súper económicos y trae 5 en la cajita y lo voy a estar aplicando este verde aquí justamente donde está el tono verde limón y con mi dedito lo voy a estar difuminando bien. Ahora voy a pasar con este glitter, en realidad es una máscara de pestaña con glitter, pero tiene un glitter bien bonito y un poquito grande y lo voy a estar aplicando justo al lado del tono verde que había puesto, tratando de que esos colores se mezclen para dar un poquito de glow glow al maquillaje. Ahora voy a pasar con mi delineador de Benefit, ustedes saben que es mi favorito, el que me gusta, el que es más fácil de usar para mí y voy a estar haciendo un delineado normal, ni ancho ni grueso, es un delineadito muy normalito para que a la hora de yo colocar mi pestañita se vea mi mirada más bonito y yo pienso que este maquillaje así tan cargado amerita un delineado así bonito, pero no muy ancho, sino un tamaño normal. Ahora sí, hora de cubrir estos granitos, voy a usar este corrector en tono naranja y ya yo no tengo como los granitos, sino que tengo manchitas que todavía no se han quitado porque los granitos ya con lo que estaba utilizando se secaron y eso fue rápido, mis niñas. En dos días ya estaban todos secos. Si a ustedes les interesa que yo venga a hacerle un videíto acerca de cómo yo hice para eliminar mis granitos, entonces déjenme en los comentarios y con mucho gusto vendré a hacerle ese videíto. Así que voy a seguir aplicando. Voy a pasar con esta prebase de Herb y la voy a estar aplicando también en puntito. No quiero tanta, solamente quiero lograr que cuando yo aplique mi base se vea ligerita, que se vea bien, como les explico, que se vea bien suavecita, que no se me vean las marcas, que no se me vea un granito que se pudo haber escapado con mi esponjita húmeda. Voy a difuminar todo eso entre sí y pueden apreciar cómo ya se van desapareciendo esos granitos, esas manchitas que pueden haber quedado solamente utilizando el corrector naranja y un poquito de prebase antes de aplicar mi base. Así que miren qué bonita se va viendo la piel, mis niñas. Voy a pasar con la base y voy a estar utilizando esta infalible de L'Oreal. Recuerden que todos los productos utilizados los voy a estar dejando en la cajita de información y lo voy a estar aplicando a toquecito. Quiero aplicar esta vez una capa un poquito más fuerte que lo que yo suelo aplicar normalmente porque ustedes saben que estoy pasando por este proceso. Así que quiero cubrir bien esas marquitas que mis rostros se vean súper puliditos. Recuerden siempre bajar su base por el área del cuello para que si no se vean como si tengan o tienen una máscara. Así que vamos a tratar de trabajar muy bien nuestra base, de difuminarla muy bien con nuestra esponjita húmeda o si no con nuestra brochita kabuki, con lo que mejor nos acomodemos para aplicar nuestra base. La cuestión es difuminarla súper súper bien. Voy a pasar a aplicar un poquito de contorno ya que tengo una coleta y voy a estar utilizando esta que era una base de L'Oreal y la voy a estar aplicando con este cepillito. Y la voy a estar haciendo como normalmente yo haría un contorno, no algo tan dramático, solamente un poquito para resaltar esas áreas, para poner mi carita un poquito más, como le digo, más sofisticadita, por así decirlo, ya que tengo una coleta y no suelo usar coleta, mis niñas. Ahora voy a pasar a difuminar muy bien el contorno líquido. Recuerden, mis niñas, al momento de difuminar su contorno, háganlo hacia la parte de arriba porque si lo hacen hacia la parte de abajo, entonces lo que van a estar logrando es verse más cansada, más viejita. Así que vamos a hacerlo hacia la zona de arriba, mis niñas. Ahora voy a pasar con el corrector y voy a estar iluminando las zonas de mi rostro, el área de las ojeras, el tabique de la nariz, un poquitito en la frente, arriba del arco de cupido y en la barbillita. Y lo voy a estar difuminando muy bien. Este es un maquillaje que no me estoy concentrando tantísimo como en perfeccionar el rostro, sino que quiero concentrarme en tapar esas imperfecciones que tengo en el rostro y en los ojos porque miren qué lindos colores llevo en mis ojos. Voy a pasar a sellar todos los productos líquidos que ya había puesto y voy a estar cogiendo esta motica, no sé cómo ustedes la conozcan, y voy a estar aplicando el corrector. No voy a estar haciendo el efecto horneado, solamente lo voy a ir aplicando así por todo mi rostro y luego voy a estar tratando de difuminar súper bien con una brochita suelta para difuminar, pero así lo voy a estar aplicando. Ahora con esta brochita suelta voy a estar difuminando todo el polvito translúcido que ya había puesto. Recuerden también bajar su polvo translúcido hacia el cuello porque recuerden que aplicamos base por esa área, así que hay que tratar de sellar. Voy a pasar a reforzar el contorno que ya había hecho con un contorno en polvo y este es de la marca BYS y me pasé medio pueblo, pero nada y nada que los dedos y otra brochita no solucionen. Voy a estar marcando mi naricita y miren, oh Dios mío, voy a difuminar súper bien esto para que vuelva su color porque me pasé medio pueblo, pero mientras tanto voy a estar contorneando en todas esas áreas donde apliqué el contorno en líquido para reforzar un poquito más. Vuelvo nuevamente con mi paletita de BYS Cosmary y voy a estar colocando este tono azul en la UV externa, pero en mis pestañitas inferiores. Como pueden apreciar ya estuve haciendo un delineado por dentro de la línea del agua en tono verde limón, pero eso lo hice fuera de cámara porque se me hacía un poquito difícil hacerlo con una sola mano, así que eso fue lo que estuve haciendo. Aquí estoy aplicando este tono azul y tratándolo de sacar afuera. Luego vuelvo nuevamente y voy a coger este tono verde limón y lo voy a estar colocando justo al lado del tono azul para tratar de que esos colores se mezclen entre sí y luego voy a coger el verde neón y lo voy a poner un poquito más hacia adelante que llegue un poquito hacia la zona del lagrimar y para finalizar voy a poner este tono amarillo. Quiero hacer ese efecto espejo en mis ojos y miren qué bonito se está viendo, estoy enamorada de estos colores. Voy a estar aplicando esta máscara de pestaña de Paris Hilton en mis pestañitas naturales para que así a la hora de yo aplicar mi pestañita postiza no se vean los manchones del porvito que ha caído de mi maquillaje, así que así lo voy a hacer. Ahora voy a pasar con esta pestañita postiza y esta es una de la marca Billboard. Creo yo que esta es la marca, esta pestañita me la regalaron. Me he cansado de buscar en internet para saber un poquito más acerca de esta pestaña, pero no encuentro tanta información acerca de ella. Si alguno de ustedes la conoce, déjenmela en los comentarios, por favor. Pero la verdad que a pesar de que son largas, son súper bonitas, mis niñas. Y miren qué bonita quedan esta pestaña. Aquí les voy a mostrar. Esta pestañita me la regalaron y la verdad es que están súper, súper bonitas. Voy a pasar con esta máscara de pestaña de Paris Hilton y la voy a estar aplicando en mis pestañitas inferiores para que así mi mirada abra más y se vea como que el ojo un poquito más grande. Miren qué bonita quedan estas pestañas. Vamos a arriesgarlo y a poner nuevas cosas en el maquillaje. Voy a pasar con este rubor de Anastasia. Este es un trío, pero se me rompió uno. Yo ustedes saben, me enviése a usarlo. Yo sé de la que aplico el rubor arrastrándolo como hasta la zona de atrás, pero mis niñas, si ustedes son de las que les gustan aplicarlo en la manzanita, recuerden que el maquillaje no tiene regla, que todo esto es opcional. Así que yo lo aplico así. Voy a aplicar este iluminador. Disculpen, voy a buscar mi espejito. Y este iluminador es de la marca Eliard Girl y es en tono doradito. Quiero aplicar una ligera capita, no mucho, porque yo en lo personal siento que cuando tenemos granitos o algunas marquitas en el rostro, si aplicamos iluminador, lo que hacemos es que reforzamos a que esto se vea más. Así que voy a aplicar poquito. Voy a aplicar también un poquito del iluminador dorado en el arco de mi cejita y también un poquito en el lagrimal para reforzar ese tono amarillo que ya había puesto. Voy a aplicar este labial, que es un labial súper económico de la tienda de Family Dollar y es como un tono así como medio salmón y lo voy a estar aplicando como normalmente lo aplico, sacándolo un poquito de las líneas naturales de mis labios para así hacer que mis labios se vean un poco más grandes. Ahora, chicas, voy a pasar a sellar mi maquillaje con este sellador de maquillaje de NYC y voy a aplicar mucho, mucho, mucho para que mi maquillaje perdure mucho más. Y este es el resultado final, mis niñas, de este maquillaje. Espero de corazón y sea de su agrado. Si este video y su contenido fue de su agrado, no se olviden regalarme su like, no se olviden suscribir al canal y no se olviden compartirlo con todo el mundo para que esta linda familia siga creciendo. Tócale la campanita para que seas el primero en verme y sígueme por mis redes sociales. Yo muy agradecida con ustedes porque cada día somos, aunque sea uno más. Mis niñas, mil bendiciones a todas. Hay que cuidarse mucho en estos días. Mi consejito para ti en este día, mujer, jamás baje la cabeza ante nadie y si lo vas a hacer, que sea para orar y hablar con el Rey de Reyes. Bye, bye y bendiciones.